El diputado de Primero Justicia, Ángel Medina, señaló necesaria la investigación de los motivos por los cuales el ministro Jagua se trasladó a otro país a cumplir una agenda de carácter político sin avisarle al gobierno de Brasil. También anunció que acudirán a la Embajada de Brasil para solicitar información acerca del polémico viaje del ministro en el que quedó retenida su niñera por portar un arma en la maleta. Señaló que no solo es por la utilización del supuesto avión de PDVSA con fines personales, sino también es el tema de la seguridad de los aeropuertos en Venezuela.